Vamos a ir nombrando a la persona que va a participar y también los instructores solamente deben realizar una pregunta para que así podamos participar todos los que nos encontramos en la sala. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Un momento por favor. Voy a activarle el micrófono en estos momentos a Julie Ruiz. Julie, ¿me dice? Julie, buenos días. ¿Tienes el micrófono activo para que participes? Muy bien, vamos a continuar con otra persona mientras que la instructora revisa su micrófono. Un momento por favor. Vamos con el instructor Willy Sarros, por favor. Aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La estructura Julie tiene micrófono activo para participar. Aquellas personas que de pronto no tengan alguna duda de inquietud, pues entonces informamos que no tenemos duda para continuar con otra estructura. Gracias. Buenos días. Buenos días, que Dios te bendiga. Buenos días, doctor. Cuéntenme. No, mira, solo quiero reforzar, no tengo duda, solo quiero reforzar un poquito más sobre el tema. Tengo, o sea, me ha quedado claro, pero quiero nuevamente volver a tocar el tema para... Un poquito momento, ¿viste? Ah, bueno, listo. Entonces, listo. Vamos a hacer continuación con otra. Muchísimas gracias. Seguimos con el instructor William Alfonso. Seguimos con el instructor William Alfonso. El instructor William Alfonso tiene activo el micrófono para participar en el chat. Buenos días. Y su doctor William Alfonso, tercer llamado para que participe en el chat. Y su doctor William Alfonso, ¿quién es activo el micrófono para que participe en el chat? Vamos a continuar con otra estructura mientras tanto. Vamos con la estructura Vicky Gómez. Gracias. 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 Vamos con la doctora Vicky Gómez, un momentico por favor, ya le activo el micrófono. Y doctora Vicky, buenos días, tienes activo el micrófono para que participes. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Es que yo realicé una pregunta la semana pasada sobre el centro de calificaciones para agregarle como una etapa productiva. Pero quería enviarle un correo y perdí su correo. Se lo envié a la estructura Marece. Sí, pero no sé si le llegó. Sí, señora, ya Marece nos compartió el correo que su Marece envió y ya estamos revisando con el equipo para darle respuesta al correo. Yo creo que en el transcurso del día, un día de mañana ya le estamos dando respuesta, ¿listo? Listo, muchas gracias. Listo, Vicky, con gusto. Listo, vamos a continuar con un momentico, por favor. Vamos con el instructor William Alfonso Hoyos. Aló, instructor William Alfonso, ¿tiene activo el micrófono? Continuamos entonces con el instructor S. Nemesis. Un momento, por favor, ¿ya tiene activo el micrófono? Buenos días. Buenos días. Es una pregunta asociada al centro de calificaciones. En la plataforma anterior existía un área donde uno rápidamente identificaba las evidencias que no tienen las calificadas. Esta manera, ¿de qué forma o no lo tiene esta plataforma siempre que está mirando uno a uno, abriendo cada columnita para ver qué se ha enviado? ¿O si ya un aprendiz ha enviado la evidencia y la enviado por segunda vez, uno también tiene que empezar a mirar para poder calificar? Bueno, en esta plataforma nosotros no tenemos un espacio de necesita calificación como el anterior, ¿cierto? Entonces, para revisar las evidencias que están pendientes, debemos hacerlo por el enlace de evidencias que encontramos en la herramienta. Y ahí miramos qué evidencias tenemos pendientes por calificar. ¿Listo? Bueno, ok. Muchas gracias. Ok. Bueno, ahora seguimos. Un momentico, por favor. Listo. Vamos con el instructor Rafael. Buenos días. Instructor, ¿tiene activo el micrófono? Buenos días, instructor Rafael. Sí, buenos días. No, en el instante no tengo preguntas. Listo, instructor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Un momentico, por favor. Vamos con la instructora Pilar. Pilar, buenos días. Instructora Pilar, buenos días. Muy bueno. Vamos a continuar con otro instructor, mientras la instructora Pilar de pronto revisa que tienen componentes con el micrófono. Vamos con la instructora Paula Gómez. Paula, buenos días. Sí, buenos días. Instructora Paula, buenos días. Recordemos que en el chat les compartí el enlace de la asistencia para que, por favor, nos registremos. Instructora Paula, buenos días. Instructora Paula, ¿tiene activo el micrófono para que puedas participar en el chat? O si no tienes alguna duda o si no tienes alguna duda o si no tienes alguna duda o inquietud, pues nos puede comunicar para darle micrófono a otro instructor. Instructora Paula, segundo llamado. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a buscar aquí el siguiente instructor. Orlando Ortega. Orlando Ortega, buenos días. Hola. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí lo escuchamos, si es usted. Sí, bueno, muy buenos días. Mi pregunta tiene que ver justamente con las actividades de aprendizaje. Yo tengo una, bueno, yo me instro una técnica en gestión logística. Tiene 19 actividades de aprendizaje. ¿Qué pasa? Dentro de las 19 actividades de aprendizaje están justamente las evidencias que me permite montar. Pero al momento de yo asignar la actividad de aprendizaje a un resultado, perdón, un resultado, a una actividad de aprendizaje, solamente me da asignar un solo resultado. Sabiendo que la actividad de aprendizaje puede tener 3, 4 o 5 resultados de aprendizaje. Entonces, mi inquietud es esa. ¿Cómo puedo asignar varios resultados de aprendizaje a una actividad de, perdón, varios resultados, sí, resultados de aprendizaje a una actividad de aprendizaje? Bueno, recordemos que nosotros cuando estamos relacionando las evidencias, las vamos es a relacionar a la columna de las ponderaciones que tenemos, ¿cierto? Sí. Nosotros cuando recibimos la semilla ya vienen configuradas las evidencias, ¿cierto? Perdón, las columnas de las ponderaciones, ¿sí? Sí, eso es. Entonces, nosotros lo que vamos a revisar es que en cada columna de la ponderación estén las evidencias que vamos a trabajar en las vías de aprendizaje, en las evidencias que vienen, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar esas evidencias que debemos realizar con los aprendices y que estén relacionadas en la ponderación correspondiente, ¿listo? Nosotros los RAT nos vamos a tocar al momento de que ya podamos, por ejemplo, que sepamos cuál es el juicio delativo de ese resultado de aprendizaje, ¿listo? De resto, lo que vamos a revisar es cuando recibimos la semilla es revisar las ponderaciones que ya vienen y dentro de cada ponderación vamos a revisar cuáles son las actividades que vienen configuradas, ¿listo? Sí, exacto. Sí, exacto. Pero entonces los RAT, ¿eso lo hace uno de forma manual en Sofía o lo hacemos ahí en territorio? Bueno, listo. Cuando nosotros vamos a tocar los RAT, las columnas de los RAT, ¿sí? Es cuando ya estemos seguros de cuál es el juicio delativo de ese RAT, ¿sí? Si aprobó o no aprobó mi aprendiz, ¿listo? Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Si usted lo desea hacer directamente en territorio, lo puede hacer y el territorio sincroniza con Sofía, ¿sí? O si usted quiere, dice, no, yo voy a ir a lo más seguro, lo quiero hacer directamente en Sofía, pues lo hace en Sofía. O sea, cualquiera de los dos E-Campos lo puede hacer, sea por territorio o sea por Sofía. Entonces, la idea no es asociarle ningún RAT a la actividad de aprendizaje o la actividad de aprendizaje RAT, sino dejarlo ahí quietecito como para revisar las evidencias de que estén asociadas las 5 o 6 evidencias de la actividad de aprendizaje que estamos desarrollando. Exacto. O sea, usted cuando recibe, por ejemplo, recibió su formación, usted va y revisa las ponderaciones que ya vienen, ¿cierto? Entonces, usted va a revisar es que en cada ponderación vengan las evidencias correspondientes de cada una de ellas, ¿listo? Cuando ya usted revise que, por ejemplo, su aprendiz cumplió con todo para probar ese RAT, ahí sí vamos a calificar ese RAT, ¿listo? Ok, perfecto. Bueno, no sé si de pronto puedo hacer otra pregunta o... Estamos dejando de aún eso para poder abarcarlos a todos, ¿sí? Bueno, yo probablemente se me voy a quedar en la sala para... ¡Listo! 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 Ahora vamos a continuar el micrófono, por favor. Vamos con la doctora Paula Gómez. Ah, creo que Pablo te lo activé y tenía un comentario. Voy a actuarle en nuevo a Paula. Paula, buenos días. Paula Gómez, ¿tienes activo el micrófono? Buenos días. Bueno, voy a silenciar de nuevo a Paula. Un momentico, por favor. Esperan tres minutos. ¿Tienes activo el micrófono? Listo. Seguimos con, entonces, con la doctora Mimi Juliana. Mimi, buenos días. ¿Tienes activo el micrófono? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Buenos días. Tengo la siguiente situación. En la semilla, está en la evidencia de los dos blogs, ya viene relacionada con la ponderación. Pero resulta que esos dos blogs no hacen parte, no son calificables, entonces no deben estar en el centro de calificaciones. Yo los voy a borrar y los blogs no vienen editables, entonces no me da la opción de borrarlos. Y por lo tanto, aparecen enlazados con la ponderación de un RAT que no, por lo tanto, no hacen parte de las entregas de los aprendices. Bueno, en ese caso que su merced ya revisó y esos blogs no hacen parte de las evidencias que deben ingresar, entregar los aprendices, nosotros debemos de vincularlos. Es decir, ahí en la opción, cuando uno vincula el blog a una ponderación, no le vamos a relacionar ninguna ponderación para que no se refleje en el centro de calificaciones. No, perdón, me perdí. Me indica que usted tiene un blog que no hace parte de una ponderación, ¿cierto? Es correcto, sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Disvincularlo. Es decir, nosotros ingresamos al blog, vamos a la parte de editar el blog, ¿sí? Sí, pero lo que pasa es, por ejemplo, no es editable, no me deja editarlo por ningún lado, no trae la opción de editar. O sea, está bloqueado, no le deja ingresar para desvincularlo ni nada por eso. Es correcto. Ah, bueno, listo, listo, porque yo lo que le estaba diciendo era que podíamos ingresar por la opción de editarlo y ahí en editarlo lo desvinculamos de la ponderación donde estaba fijado. Eso era lo que pensaba hacer, pero como no es editable, no he podido desvincularlo y ahí de la ponderación. Bueno, listo. Entonces, ahí lo que podemos hacer es lo siguiente. Como el fondo está ahí y no hace parte de las evidencias que va a entregar el aprendiz y me está siendo reflejado en el centro de calificaciones, entonces ponemos el pantallazo, ¿sí? Y reportémoslo a los compañeros de Saba para que le desvinculen esa tira porque a usted con su blog no la está dejando editarlo. Para desvincularlo de la ponderación como tal. Yo ya lo hice, Marisol, y la respuesta que me dio la persona encargada era que desde el rol de él tampoco le había permitido desvincularlos, que iba a pasar el proveedor al proveedor. Ah, bueno, listo. Mira, entonces ya hiciste el primer paso que él era lo correcto, ¿cierto? Reportaron los compañeros de Saba. Entonces, Saba en el momento ya la actividad, el reporte se lo pasó al proveedor. ¿Por qué él revisara? Porque de su rol su versión no lo puede eliminar tampoco ni lo puede editar, ¿cierto? Entonces, ya todo que esperar es que el proveedor revise el inconveniente que tiene con ese rol para que se lo desvinculen del centro de calificaciones. Muchas gracias, me informan. Listo, se finira con Juan. Bueno, estábamos con Paula, seguimos con... Seguimos con la instructora Nancy Clemencia Torres. Espera un segundo, espérame, espérame un segundito. Aló. Ay, Dios. Instructora, ¿ya tiene activo el micrófono? No. Ya puedes hablar, ya te escuchamos. ¿Ya? ¿Ya me escucharon? Sí, señora, sí, ya me escuchamos. No, no tengo ninguna pregunta, la verdad es que estoy ingresionando por primera vez y estoy desinformándome. Ah, bueno, listo, 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 me importa. Bueno, bienvenida a todas maneras. Ok, gracias. Un momento, por favor, seguimos con... Mónica Marín. Mónica Marín, un momentico, ya le activo el micrófono para que puedas participar. Un momentico. Un momentico, por favor. Bueno, vamos a seguir con Mónica Marín, ya un momento, por favor, revisó el micrófono para darles permiso. Voy a ir con Mónica Durán. Mónica Durán, buenos días. Muy buenas, Marisol, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, cuéntame. Bueno, yo tenía un, pues, siempre inquietud con respecto al centro de calificaciones, porque yo tengo en este momento tres tituladas virtuales, tres tecnologías, y yo reviso lo que son las ponderaciones de cada una de ellas y todas son diferentes, para que yo indicar una conciencia. Entonces, yo veo, por ejemplo, ponderaciones donde hay más del mil por ciento, más del trescientos por ciento. Entonces, en ese caso entendería que toca eliminar eso y volver a cargar, pues, realizar todas las ponderaciones. De acuerdo a las explicaciones que hemos recibido, pues, no sé si de pronto lograba entender lo siguiente. ¿Qué estaba haciendo? Con cada una de las fases, y de acuerdo, pues, a los metros de planeación pedagógica, yo cogí, por ejemplo, análisis, y le dije, bueno, toda la fase de análisis, de acuerdo, pues, a lo que se va a trabajar, va a hacer un porcentaje del veinte por ciento a toda la fase. A planeación, que es una fase que tiene mucho contenido, puede hacer un cincuenta por ciento. A ejecución, un veinte por ciento. Y a evaluación, un diez por ciento. Para completar el cien por ciento de las, de todo el proyecto. Entonces, después, cuando, cuando, pues, revisando eso, me puse a pensar, entonces, ¿qué va a pasar con la etapa práctica? ¿Cómo le voy a asignar la congelación? Porque, si yo la dejo, si no un porcentaje, así sea pequeño, se me va a quedar poco, y, pues, obviamente, no la voy a poder evaluar más adelante. Entonces, de, 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 de todos esos porcentajes de evaluación, le tocó dejarle solamente un cinco por ciento, para ese otro cinco asignarle a la etapa práctica. Entonces, quisiera saber si esa, si esa distribución que yo estoy realizando, por fase, es la correcta, y, 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 si es así como, como se debe hacer, pues, como esta práctica, para que a uno le quede bien organizado, y a uno le quede bien distribuido las ponderaciones. Bueno, listo. Mónica, las ponderaciones ya vienen, por ejemplo, ya vienen predeterminadas con los valores, ¿sí? Lo de la parte práctica, la ponderación, ese tema, no de pronto viene con otro porcentaje, ¿sí? Ese tema lo están realizando, porque es el que comentaba la suprudencia también, sobre cómo se van a manejar las actividades de la parte práctica, ¿listo? Entonces, las ponderaciones, como nosotros decimos, la semilla, como lo comentaba el instructor, ya vienen configuradas, y nosotros lo que hacemos es revisar, ¿sí? Revisar que las evidencias concuerden con cada una de las ponderaciones que ya vienen configuradas en la plataforma. Y respecto a la etapa práctica, sí es posible de que vengan con otro ponderado. Entonces, estamos en espera de que nos socialicen esa información respecto a cómo se va a manejar la etapa práctica. Por eso, entonces, yo hice el ejercicio de crear esta ponderación en una de las fichas, y me dicen, no es posible crearlo porque tiene el 1100%. Entonces, no entiendo si eso ya viene cargado, o si eso se deja así, o si eso se viene protegido. O sea, nosotros cuando recibimos la semilla, ya vienen configuradas las ponderaciones, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando la recibimos, lo que debemos revisar es que las ponderaciones estén en las actividades que tenemos en la equidad de aprendizaje, ¿sí? Ya lo que te digo, lo de la etapa práctica, sí estamos esperando instrucciones acerca de cómo se va a manejar las evidencias de esa etapa, ¿sí? Si de pronto viene un ponderado o cómo se va a manejar, ¿sí? Entonces, lo que ya viene configurado con la plataforma, ya viene configurado con lo que debe estar. Nosotros lo que debemos revisar es que las actividades vengan las que dicen en la guía de aprendizaje, para que no haya ningún inconveniente, ¿listo? O sea, que esos porcentajes no tienen nada que ver, porque si solamente vamos a revisar que las evidencias estén cargadas, los porcentajes que vienen ya cargados no son, pues, como relevantes allí en el proceso. Sí, o sea, eso ya viene configurado con la plataforma, como también mencioné, ¿sí? Eso ya viene configurada, las ponderaciones y todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es revisar que en cada una de las ponderaciones estén asociadas las evidencias que vamos a trabajar de una guía, ¿sí? Y si acaso hay alguna evidencia que no está en la ponderación, pues, debemos relacionarla o enlazarla a la ponderación correspondiente. Y respecto a la etapa productiva, sí estamos esperando los libramientos acerca de cómo se va a manejar esa fase en el centro de calificaciones. Pero entonces, cuando se está, cuando ya los aprendices no los está evaluando, en la plataforma anterior no podía ver, por ejemplo, un resultado de aprendizaje que le asignaban tres evidencias y si esas tres las había aprobado, pues, no podía evaluar que ese resultado de aprendizaje. En este caso, en esa nueva plataforma no veo que se pueda manejar de la misma forma. Entonces, allí es mucho más complicado no saber las evidencias que hacen parte a ese resultado de aprendizaje. Por eso te digo, Mónica, nosotros debemos revisar las ponderaciones con sus respectivas evidencias, ¿cierto? Nosotros vamos a revisar que estén con sus respectivas evidencias, ¿listo? Y ya cuando vamos a mirar si el aprendiz, si esas evidencias hacen parte de un resultado de aprendizaje y que el aprendiz efectivamente aprobó ese resultado de aprendizaje, ahí sí lo vamos a calificar como tal, ¿listo? Sí, sino lo que yo quiero decir es que anteriormente no podía descargar lo que era el centro de calificaciones, como uno lo organizaba, era primero evidencias y después resultado de aprendizaje y uno ya sabía que se podía evaluar. Si el aprendiz solamente, si eran tres evidencias para ese resultado y el aprendiz solamente aprobaba dos y estaba una por corregir, pues uno sabía que ese aprendizaje no se evaluaba. En este caso, aquí no vamos a saber cuáles son esas evidencias que están asignadas al resultado porque no nos permiten asociar, pues, como vincular esas evidencias a los resultados. No, los resultados de aprendizajes escolar no los vamos a tocar, ni las vamos a asociar a ninguna evidencia, ¿cierto? Por eso te digo que hay que revisar las ponderaciones, que las evidencias que se aprendicen en esa ponderación cumplan para que el aprendiz logre ese RAP que estamos realizando a través de esas evidencias de aprendizaje. Ya cuando estemos seguros de que el aprendiz aprobó ese resultado de aprendizaje o cuál va a ser su nota definitiva en ese resultado de aprendizaje, ahí sí lo vamos a evaluar. ¿Listo? Sí, pero ¿hay algún reporte de la plataforma que nos genere ese informe donde estas tres evidencias hacen parte de este resultado? No, ahí lo que podemos nosotros es revisar, por ejemplo, hacer descarga del centro de calificaciones, donde nosotros vamos a tener la lista de los aprendices y también las columnas de las ponderaciones que tenemos y el dato que hemos digitado de cada una de las ponderaciones. Bueno, hay una información que tocaría trabajar con el programa de actividades. Sí, por eso te digo que hay que revisar muy bien al momento de recibir nuestra formación las ponderaciones o las guías de aprendizaje y también las actividades que tenemos en el programa para entregar el programa en el programa. Sí, pero mira que en blanco no va a revisar esa parte porque no se le facilita al instructor realizar esa evaluación, porque como te dije, en la plataforma el gobierno descartaba siempre calificaciones y era muy fácil saber qué se debería evaluar y qué no. En este caso estamos muy a ciegas para poder generar una evaluación. Bueno, en el momento estamos trabajando con las herramientas que tenemos disponibles en el portafolio. ¿Listo? Ok. Bueno, listo, Mónica, muchas gracias. Seguimos con... Un momentico, por favor. Vamos con la estructura... Mónica, Mónica, un momentico, por favor. Vamos con la estructura entonces, Marta Álvarez. Marta, buenos días. Buenos días, no, no tengo ninguna pregunta, disculpe. Listo, estructura. Me voy a seguir con un momento, por favor. No lo puedo apagar. Ya no apagó. Bueno, seguimos entonces con la estructura... Con el estructura Manuel Moreno. Manuel Moreno, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias, señor favor. Yo tengo una pregunta. Si por algún motivo yo debo agregar una actividad nueva, lo cual ocasionaría que las ponderaciones cambien, pero ya haya una actividad evaluada, ¿se puede cambiar esos porcentajes de ponderación? Los porcentajes de las ponderaciones nosotros no los podemos cambiar. Sí, sí, ya, por ejemplo, ya las ponderaciones ya vienen creadas y vienen con su porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje nosotros no podemos cambiar. Si, por ejemplo, usted va a hacer algún cambio de una actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la actividad que tiene ahí que va a cambiar, la puede desvincular de esa ponderación, ¿sí? Y la nueva actividad que va a crear, pues entonces la enlaza a la ponderación donde la va a colocar. Manuel. Sí, pero mi pregunta es si por dado caso ya tengo una actividad evaluada y se va a agregar otra al mismo resultado de aprendizaje, eso me cambiaría los porcentajes porque probablemente ya tengo el 100%, pero necesito vincular otra, pero ya tengo una calificada, ¿yo puedo hacer la modificación de cambiarle ese porcentaje a la que ya está calificada? O sea, el porcentaje de la ponderación no la podemos cambiar, ¿sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que asignarle todas las ponderaciones y los resultados de aprendizaje porque mi semilla no viene cargada con absolutamente nada, no tiene ni actividad de donaciones. Entonces, yo debo asignárselas manualmente. Entonces, por ejemplo, a un resultado de aprendizaje yo le voy a asociar tres actividades, cada una me queda con el 33%. A una ponderación. Correcto, cada una me queda ponderada con el 33% para calificar un resultado de aprendizaje. Entonces, mi pregunta es si por algún motivo yo debo vincular otra actividad, pero ya había calificado una, ¿yo puedo hacer la modificación de la que ya califique de bajarle ese porcentaje? Bueno, en el caso de Manuel, ¿sí? Que recibió la semilla y no tenía nada, ¿sí? No venía ni ponderaciones ni nada, o sea, la recibió sin ponderaciones creadas. Usted las creó, ¿sí? Entonces, al momento de crear, por ejemplo, las cuatro ponderaciones que vaya a crear dependiendo del comité organizado, usted dentro de cada ponderación va a crear las evidencias, ¿cierto? Entonces, a cada ponderación usted le va a dar el porcentaje dependiendo del número de actividades que vaya a trabajar, ¿sí, Manuel? ¿Hasta ahí vamos en lo que su merced me está indicando? Sí, hicimos cuatro actividades, cada una queda con 25%. No, cuatro ponderaciones, ¿sí? Hicimos cuatro ponderaciones y dentro de esas ponderaciones recordemos que van las actividades por categoría, donde vamos a encontrar las evidencias, los foros, los wikis o lo que usted vaya a trabajar, ¿listo? Entonces, dependiendo, usted lo puede organizar, dependiendo de tantas actividades que vaya a trabajar en cada ponderación, pues le coloca el porcentaje, ¿sí? Le coloca el porcentaje a las actividades que usted vaya a realizar. Y ya, por ejemplo, si usted va a agregar otra actividad, por ejemplo, tengo la ponderación que se llama RAP1, ponderación RAP1. Recordemos que ponderación, cuando hablamos de ponderación, es una categoría, ¿sí? Una categoría donde yo organizo mis actividades, ¿listo? Entonces, si usted ya tiene una ponderación que se llama RAP1 y esa tiene actividades y quiera agregarle otra actividad, lo puede hacer, ¿sí? Puede agregar otra actividad y la enlaza a esa ponderación donde usted la está agregando. Ok. Sí. Y listo. O sea, usted tiene sus cuatro ponderaciones que creó, ¿listo? Y quiere agregar otra actividad más a la ponderación del RAP1, que se llama así, ponderación RAP1, usted la puede hacer la actividad y la relaciona a esa ponderación donde quiere que vaya a ser una actividad. Listo. Entonces, mi pregunta es, digamos, yo ya tengo cuatro evidencias para un RAP1. Esas cuatro evidencias me da una ponderación del 25% cada una que me sumaría al 100%. ¿Sí? Por eso, o sea, ponme cuidado. Si una ponderación vale el 25%, ¿sí? Entonces, si yo ahí en esa ponderación que vale el 25%, tengo dos evidencias, dos foros o dos blogs, todo eso se maneja de manera global y todo eso me va a ver el 25%, ¿sí? Esa es la ponderación. No, ahí sí lo entendí. Espérame un segundo a ver si se ve aquí en la próxima. Porque cuando yo entro a centro de calificaciones, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hablo de ponderaciones, yo estoy hablando que yo debo asociar ciertas evidencias a un RAP1. Llámese evidencias, llámese foro, llámese UY. Manuel, mira, nosotros los RAP no los vamos a tocar, los resultados de aprendizaje, ¿listo? No. Ni los vamos a relacionar a nada, ¿listo? No los vamos a vincular ni nada. Esas columnas de RAP, nosotros las dejamos allá quieticas donde están al final, ¿listo? Sí, correcto. ¿Cuándo las voy a tocar, Manuel? Cuando yo ya estoy segura de cuál es el juicio evaluativo de ese aprendizaje en ese RAP, es donde yo voy a colocar una A o una A, ¿listo? Ahora, las ponderaciones que usted crea son una categoría, o sea, como un espacio donde yo voy a organizar ahí las evidencias. Entonces, las podemos llamar las evidencias RAP1 o ponderación RAP2 o ponderación RAP3, ¿listo? Sí. Entonces, en esa ponderación RAP1, por ejemplo, yo voy a mirar todas las evidencias que hacen parte de esa categoría para que mi aprendiz alcance ese resultado de aprendizaje. Pero la ponderación en el espacio se llama RAP1, ¿listo? Entonces, en ese RAP1, en esa ponderación que yo estoy ahí creando, yo ahí tengo una evidencia, un foro y un blog, ¿sí? Y esa primera ponderación RAP1 yo le puse 25%, ¿listo? A la segunda ponderación que creé RAP2 le puse un 25%, o sea, cada espacio le puse un porcentaje de 25%, o dependiendo de la cantidad de evidencias que va a manejar cada ponderación, pues yo le coloco un porcentaje, ¿cierto? Sí. ¿Hasta ahí vamos claro, Manuel? Sí. Listo. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo mi ponderación RAP1 y ahí en esa ponderación yo tengo una evidencia, un foro y una evaluación y todas me valen el 25%, ¿cierto? Pero si yo quiero agregar otra evidencia a esa ponderación, por ejemplo, un wiki, yo lo puedo crear y lo enlazo a esa ponderación 1, ¿cierto? Sí. Y me sigue de todas maneras valiendo 25% esa ponderación de RAP1 porque ese porcentaje es global de todas las evidencias que hacen parte de esa ponderación. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, lo que su maestro me dice, que voy a crear otra actividad en la ponderación RAP1, voy a agregar, por ejemplo, una evidencia a un ensayo, ¿sí? Entonces, usted la puede crear, la enlaza a esa ponderación RAP1 y de todas maneras sigue manejándose esa ponderación con el 25% que usted la creó. Ok, perfecto. ¿Listo? Listo. Entonces, te puedo, he completado un poco la pregunta, ¿cuál es la recomendación de cuántas ponderaciones debo yo tener por resultado por el mensaje o cómo se debe manejar? No, ahí lo que nosotros debemos hacer es cuando nosotros recibimos la semilla, esas ponderaciones ya vienen creadas, ¿sí? Ya vienen creadas, porque lo decía a otra instructora. Lo que ustedes deben hacer es cuando reciben la semilla, revisar que en esas ponderaciones estén las evidencias de la guía de aprendizaje, es decir, despliego las ponderaciones y ahí en cada ponderación luego ingreso, reviso que las evidencias y todo lo que debe resultar en mi aprendiz, sean, concuerden con lo que hay en las guías de aprendizaje. Lo que sucede es que, como te decía, en mi caso no tengo asociada ninguna ponderación, no tengo asociada ninguna actividad, incluso nosotros creamos nuestras guías porque no tenemos un lineamiento establecido. ¿Sumersión de presencia? Correcto, nosotros somos presenciales. Entonces, en este caso, me preguntaba, y está apuntada a Soya, ¿cuál es la recomendación de cuántas ponderaciones de día hay manejado por resultado de aprendizaje? O cómo, digamos, a partir de la experiencia que tienen ustedes, porque para nosotros es nuevo este caso de ponderaciones, porque presencialmente no manejamos porcentajes así establecidos. Bueno, ahí en ese caso sí tienen que, por ejemplo, reunirse con el equipo ejecutor de la formación, ¿cierto? Ustedes son varios instructores que manejan una misma formación, ¿sí? Entonces, ahí sí ya tienen que organizarse como equipo, mirar qué estrategia van a seguir, cómo van a arreglar las ponderaciones, por ejemplo, de un resultado de aprendizaje, cuáles son las evidencias que hacen parte de ese resultado de aprendizaje. Ya tienen que, eso es, organizarse como equipo ejecutor de la formación para revisar cuántas ponderaciones van a crear para no tener ningún inconveniente. O sea, ya como equipo, ustedes tienen que hacer una reunión, llámese por mí o un Zoom, para concretar cuáles son las evidencias que va a entregar el aprendiz en cada una de las fases para poder organizar todas las ponderaciones como tal. Ok, perfecto. ¿Listo, Mariel? Listo. Listo, muchísimas gracias. Si te meto, por favor, a que me registramos en la asistencia del chat. Dale, gracias. Listo, seguimos con... Un momento, por favor. Un momento, por favor. Vamos con... Vamos con... Vamos con Lina Lurien Rivera. Un momento, Lina. Lina, ya tienes así el micrófono. Ok, perfecto. Muy buenos días para todos. Buenos días, Lina. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Nosotros antes tenemos la posibilidad de descargar el centro de calificaciones y ver las actividades de las evidencias, las calificaciones de las evidencias para determinar cómo iba el avance del aprendiz. Ahora, cuando hacemos ese proceso con Territorium, solamente vemos los ponderados, los datos que se califican cuando ya estamos seguros. ¿Cómo poder nosotros, para no hacer, porque es que como las evidencias actualmente, digamos, en Territorium están regadas, los talleres están por el link de evidencias, los foros, digamos, por el link de foros, las evaluaciones por el link de evaluaciones y no están consolidadas, digamos que me preocupa el tema de empezar a buscar como la información segregada y consolidarla para poder generar ese reporte que nosotros realmente sí generamos para darle a conocer al aprendiz que de la, digamos, de la fase tal, me faltó ya la evidencia de aprendizaje X. Entonces, y no esperar, digamos, o sea, hacer esos seguimientos o avances parciales. ¿Cómo poder lograrlo con esta plataforma, con los recursos que se cuentan? Bueno, en este caso, tener un reporte que, por ejemplo, qué actividades tiene pendiente el aprendiz es lo que usted indica, ¿cierto? Que, por ejemplo, le podemos decir a la provincia qué actividades tiene pendientes para entregar. Sí, por ejemplo, si la fase 1 tiene 5 actividades y yo las asocié con el ponderado de la fase 1, por ejemplo, están perfectamente asociadas. Yo descargo el centro de calificación de territorio, me salen solo los ponderados, perdón, y los RAPs, pero no me salen qué actividades o qué evidencias hay dentro de cada ponderado. Entonces, me es muy difícil saber cuáles son las que están pendientes para decirle a la aprendiz, mire, usted no me ha logrado cumplir con el RAP 1 porque, digamos, yo veo aquí en el ponderado 1, del RAP 1, digamos, o de la fase 1, que usted no me ha enviado la evidencia A, ¿cierto? Y la evidencia C, entonces debe enviármelas. Para poder yo generar ese reporte particular, digamos, es fácil, pero para poderlo hacer para todos los aprendices de la ficha, es demorado. Sí, sí, por el momento no tenemos un reporte donde podemos visualizar cuáles son las evidencias que tienen los aprendices pendientes por entregar, ¿sí? Ahí no podemos, ahí lo que podemos hacer es ingresar para el centro de calificaciones a cada una de las ponderaciones y revisar qué debía el aprendiz. O sea, para mí. Sí, por el momento no hay ese espacio donde el aprendiz, podemos decir, esas evidencias están pendientes por cada aprendiz. Por eso nosotros debemos, al momento de que hacemos las socializaciones con ellos o esos encuentros sincrónicos donde les decimos qué actividades deben entregarse en una semana, es importante recargarles qué deben cumplir con las evidencias para poder obtener el resultado de aprendizaje. Bueno, bueno, eso, en fin, la otra pregunta que tengo es, cuando nosotros estamos, por ejemplo, el aprendiz me envió una actividad, me envió el archivo errado o me hizo un envío en blanco o la actividad, digamos, no cumple con las expectativas de la guía de aprendizaje y él va a enviar a base de un nuevo envío, ¿cómo identificar ese nuevo envío? Porque es que por color se está manejando dos colores, pero para ese nuevo envío no se evidencia o cómo podemos identificarlo visualmente o de otra manera hacerlo para poder saber que esa actividad debemos volverla a calificar. Bueno, cuando ocurre el caso de que, por ejemplo, un aprendiz no cumplió con el objetivo de la evidencia, él puede, él tiene la posibilidad de tener otro envío de la evidencia como tal y ese nuevo envío reemplaza al envío anterior. Sí, pero ¿cómo verlo que él hizo ese envío? Porque es que, puede que él lo envíe, pero yo nunca sepa que debo volver a revisarlo porque él nunca me dijo que la cambió y yo no la califiqué porque no la vi pendiente por calificar. Bueno, en ese caso, como te menciono, la evidencia reemplaza a la anterior, ¿cierto? Y ya es ingresar de nuevo por el enlace de evidencias y revisar lo que tiene pendiente por calificar. O también, nuestra estrategia sería... Mire, por vez no se encantó, no aparece. Ah, bueno, listo, listo. En ese caso, de que ya el aprendiz hizo el envío de nuevo, ¿cierto? Y no la reemplazó porque la... Por fecha, uno podría hacerle, perdóname, la trazabilidad, pero tampoco por desglos en hacerle el pecho. O sea, yo no sé si el envío anterior me lo hizo el primero de abril y el nuevo me lo hizo el quince de abril. Entonces, sé que he ido a calificar el quince de abril porque yo calificé el quince de abril y el quince de calificaba. Ajá, listo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que la actividad no se sobrescribe, ¿sí? O sea, porque la plataforma nos da para que si el aprendiz no cumplió con los parámetros de la evidencia, la pueden ver otra vez y se sobrescribe, ¿sí? Claro, en el caso, listo. Pues ahí sí tocaría ingresar prevencias y revisar de nuevo el envío del aprendiz. En el caso de que, por ejemplo, no se refleje... No se refleje... Exacto. Tenemos que reportarlo a los compañeros de sábado para que ellos revisen por qué no se está sobrescribiendo ese nuevo envío de la evidencia que hizo el aprendiz como tal. O sea, me debería salir ese C y no la calificación asignada anteriormente. Exacto, sí, porque se sobrescribe. O sea, es como si de nuevo envío el aprendiz y la anterior desapareció. O sea, reemplaza la anterior, ¿sí? Entonces, en el caso que usted me está indicando de que no se refleja, de que no se sobrescribe la evidencia como tal, entonces tenemos que reportar a los compañeros de soporte. Su merced toma el pantallazo y le explica que el aprendiz de nuevo envío la actividad, pero que no se está reemplazando para que ellos revisen. No sabes qué es el problema, que no aparece la trazabilidad de la anterior. Entonces, yo le toco el pantallazo y no sé si uno solo envío, me van a decir, pues esa fue la primera y única actividad que ha enviado el aprendiz. Es que ese es el tema que uno podría, digamos, un aprendiz puede llegar a decir que me envió, pero no me la calificó nunca. Pero yo sí tuve esa calificación anterior. ¿Cómo saber esa trazabilidad que el territorio no se vea? Que yo ya califique un envío enviado el día tal y que el siguiente envío, digamos, no lo puede calificar porque no vi, o lo califique, pero que yo ya he hecho tres verificaciones de esa misma actividad. Eso tampoco lo maneja. Bueno, entonces, lo otro que vamos a hacer es lo siguiente, doctora. Tomar el pantallazo al momento de cuando usted coloca la nota y el comentario donde el aprendiz debe volver a enviar la actividad, ¿cierto? Y pedirle el favor al aprendiz que al momento de que él envíe de nuevo la actividad, le tome un pantallazo, ¿sí? Así tenemos la evidencia de que usted califica, retroalimenta, ¿sí? Y que al momento de que el aprendiz envía de nuevo la actividad y queda enviada no se está sobreescribiendo, entonces con eso podemos, los compañeros de soporte, revisar cuál es la falla que se está presentando en la plataforma. Yo pienso que eso es generalizado. O sea, esto es ya del, digamos, del desarrollador del territorio. Por eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto para que usted nos haga el favor con el aprendiz de documentar con los pantallazos en la evidencia que se están presentando para que los compañeros de Saba revisen y las calen al proveedor para que vean el inconveniente que se está presentando. Entonces, sí, le pido el favor porque si nos pueden enviar la evidencia, reportar la Saba y que Saba reporten al proveedor para que revisen el inconveniente. Ok. ¿Listo? Ok. Bueno, sí, me lo agradezco. Sí, me lo agradezco. Sí, me lo agradezco. Sí, me lo agradezco. Listo, seguimos con... Un momentico, por favor. Listo. 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 Fernando, buenos días. Seguimos con Juan Fernando. Juan Fernando. Bueno, avanzamos entonces con José Pinto. José. Sí, buenos días. Sí, José, buenos días. No, mira que en el momento no tengo ninguna inquietud. Seguimos como para mirar de qué temas iban a manejar. Estoy escuchando de qué aclaraciones están haciendo con respecto a usted. Listo, José. Bueno, que tengas buen día. Buenas. Seguimos con Jocelyn. Muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Un poco lejos. Muy lejos. No me alcanzo a escuchar. Ahora sí me escucha. Listo, muy lejitos. Podemos acercarnos más al micrófono, por favor. No olviden la asistencia. Voy a recordarla a través del chat. Vamos a recordarla. No sé, ¿lín puede acercarse? ¿Se está conectando a través de teléfono? Buenos días. ¿Ahora sí me escuchas? Un poco mejor. Ok, Diana. Se eleva. La onda. ¿Puedes acercarse? Dale. Un segundo. ¿Está sacando a través de teléfono? ¿Alguna? ¿Alguna? ¡Oro! ¡Lleno! ¡Una libre de retú! ¡Una libre de retú! ¡Una libre de retú! ¡Una libre de retú! ¿Listo? Ya estoy en ello. Espérame. Ok, listo. Vamos a ver. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mientras organizas, voy dándole paso a Jamie, ¿vale? Me levanto la manito, yo le doy paso a Jamie y vuelvo contigo. Jamie, buenos días. No sé si te habilité el micrófono, Jamie, déjamelo ir. Jamie. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Jamie, cuéntame. Bueno, Diana, miren lo que tal es que yo estoy trabajando, yo soy de la parte bilingüe. Sí. Estoy trabajando trabajando en la parte bilingüe, yo también en la parte titular. Sí. Y pues, ¿sabes qué? Pues, lo estoy haciendo un poquito mejor en el plano. Sí. Lo resulta que cuando yo voy a buscar mis resultados de aprendizaje, por ejemplo, a la titulada de la Agencia de la Agencia de la Agencia de la Agencia de la Agencia, y nosotros nos encontramos en parte de la acción y cuando voy a revisar los centros de comunicación, es una cosa realmente súper confusa, ¿sí? Si. Yo creo que, inclusive hoy díasexo no hago un microarray, pero el resto es conducta de los que cosas que tienen que mojarles, o sea, es algo que yo ya no hago por cabeza, y yo sugiero que hago por mochila. En los 3D Kathy raes son tantos, tantos, tantos raps, ¿sí? Por ejemplo, los míos van como en 70 A y 83, ¿no es verdad? Sí. Pero entonces, o sea, son tantos, tantos, no, a nivel horizontal, porque a veces no cargan porque no se pueden ver. Entonces el desorden es terrible porque solamente se mueve la barriga con todas las políminas, pero no se mueve la parte de arriba donde dice a qué rato pertenece, ¿sí? Y ya se ha aplicado filtros. Sí, claro, exacto. Pero entonces yo quería hacerte una pregunta respecto a eso. Yo estuve revisando y, por ejemplo, primero que todo, encontré, digamos, un rato que no pertenece las cosas de emoción. Yo eso se lo reporté a la líder de la puta porque me dijimos que yo sabía, es decir, ¿algozaba o algo que encontré durante, verdad? Y, segundo, es que me quisiera preguntar porque es que mis raps no están seguidos. Los raps están muy, no sé si puedo decir, muy separados, están distantes, están redentos, por decirlo así. Y cuando yo fui a mirar cosa que, pues como qué ponderación tenía, qué ponderación tenía, no he encontrado ninguna ponderación. Ahora, ahora, no sé si hay alguna posibilidad, Diana, que te me puedas informar acerca de, si hay la forma en que solamente pueda yo, como de pronto a eso se hacía, en el centro, en el centro de la web, como armar un grupo que serían como los recitados de aprendizaje del lenguaje, para yo entrar a mirarlo directamente y no tener que pagar por todo este proyecto que, como te digo, hay veces muy distendidas y de verdad que hay veces en que yo no puedo ver, porque es demasiado, demasiado, porque ahí no se llena correctamente, son demasiado raps y entonces, a veces, no me voy a vivir. Entonces, no sabía, no sé si tuviera que contarle una reforma en el rector, alguna forma que me puedas decir, mira, hace esto como que solamente te puedo ver un ritmo, porque cada uno de los que yo tengo que calificar más competencia, no es la pago de planificación, porque estoy, está probada, ¿no? Entonces, yo tengo que correr precisamente eso y saber si sí, a prueba o no, o no, y pues de estar bien completado. Bueno, igual tenemos la posibilidad de hacer filtros en este momento. Hay algo que está ocurriendo, precisamente es que, dado la coyuntura que ahorita tenemos, es que, como conoces, en este momento tenemos a los instructores presenciales que se están conectando también a nuestra plataforma y por eso se puede presentar la saturación precisamente en la LMS, ¿sí? Entonces, por eso puedes ver que se puede estar demorando. La aplicación de filtros es la que nos permite, debidamente, a que tú accedas y delimites precisamente a verificar cuáles son los resultados de aprendizaje que debes evaluar. Recuerda una cosa, por ejemplo, tú estás accediendo a dos formaciones distintas. Una es titulada y otra es complementaria. En el caso de complementaria, vas a encontrar una ficha que posiblemente tiene cuatro resultados de aprendizaje. Recuerda que cuatro resultados de aprendizaje son distintos a ponderados. Los ponderados, entonces, allí encontrarás que un ponderado está configurado o tiene... Una ficha puede tener, entonces, un ponderado que posiblemente tiene una denominación o se llama ponderado RAP1. Es un nombre, se denota, se llama así, ponderado RAP1. Tu curso puede ser de bilingüismo, así con cualquier área. Ahí te queda fácil calificar, ¿cierto? Y tú dices, bueno, ya, la tengo fácil y la califico. El tema es que tú me estás planteando y donde encuentras que en bilingüismo, donde tienes un resultado de aprendizaje o cuatro, cinco, siete, que van del setenta al ochenta y tres y que se te están demorando a calificar. ¿Dónde está en que tú determines en esa estructura curricular cuáles son los resultados y en dónde está el ponderado? Cuando tú con tu equipo ejecutor ya estás y sepas a qué ponderados están esas actividades asociadas y apliques los filtros, ya vas entonces a poder calificar. Recuerda que estamos en la coyuntura donde posiblemente están ingresando nuestros compañeros de formación presencial también en este momento. Pero es por eso, ¿sí? Ya de pronto la saturación va a bajar. Es por ello que tú de pronto estás verificando que está demorándose la plataforma. Es por ello. ¿Cuál es la sugerencia? Determinar con el equipo ejecutor cuáles son las actividades específicas para aplicar filtros en cada una de las ponderaciones. Entonces, ustedes recuerdan que como formación titulada nosotros debemos recordar que debemos reunirnos, reunirnos siempre, hacer seguimiento, ejecutar y hacer entonces acta cuáles son los ponderados, con qué actividades van para que desde nuestro centro de calificaciones sepamos entonces efectuar filtros para el momento de calificar, hacer esos filtros de manera rápida y segura. Bien, una cosa es un ponderado y otra cosa son los resultados de aprendizaje. ¿Listo? Esa sería la sugerencia por el momento. Listo, Jamie. Paso entonces con Jocelyn. ¿Jocelyn? Diana, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, señor. Ah, buenos días, Diana. Mira, es que pues yo tengo una, bueno, las fichas mías son de titulada virtual. Sí. Pues lo que yo he visto, digamos, con respecto al ponderado es que se está manejando por actividades de proyecto. Sí. En este caso, pues, digamos, este programa tiene 10 actividades de proyecto y pues, digamos, el ponderado es el 100%. Sí. Dentro de esa actividad de proyecto o ese ponderado que se llama actividad de proyecto número 1, 2, 3, bueno, hasta el 10. Sí. Tiene una serie de actividades, digamoslo así, tanto evidencias como foros y evaluaciones. Sí. Esa, digamos... ¿Se te fue? Acércate un poquito. Acércate, hasta evaluaciones. ¿Te escuchamos? Ahora sí me escuchas. Hasta evaluaciones. Sí. El sistema, digamos, como puntúa cada actividad, ya que, pues, en lo que yo he visto, digamos, cada evidencia o cada foro o cada evaluación, no se le puede asignar una puntuación de ese 100%. Entonces, ¿cómo lo hace para que ya después valga el 100%? No, ya te comprendí. Cada actividad no es que tenga un porcentaje, ¿sí? No es que tenga un porcentaje que yo diga la actividad vale 5, el taller vale 7, la evaluación vale 4, el Excel vale 10% y con eso vamos a totalizar el 100% en ese ponderado. No, vamos a tener en cuenta que ponderado, en este caso, vamos a asumir, en este caso, es un globalizado, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener presente? Nuestra semilla, nuestra semilla ya las trae de forma, en este caso, predeterminada. Nosotros, como instructores, ¿qué vamos a efectuar? Vamos a hacer una revisión de cuáles son las actividades en nuestras distintas, por ejemplo, actividades en nuestras distintas bases. Entonces, estamos en planeación y necesitamos calificar cualquier evidencia. Estoy en evaluación, estoy, por ejemplo, en actividades de planeación, en la fase de planeación. Para poder calificar una fase, necesito que esa actividad esté asociada a un ponderado. No necesito saber si esa actividad vale 5, 6, 7. No necesito asignar un porcentaje. Solamente necesito que esa actividad haga parte de un ponderado. ¿Qué ponderado? Verifico, en este caso, a cuál ponderado hace parte esa actividad. ¿Qué hago? Verifico mi guía de aprendizaje y cuáles son los ponderados que previamente han sido cargados de forma predeterminada en mi centro de calificaciones. Me valgo también del cronograma. No voy a tener presente que el 5, que el 10, que el 15. No, señor. Bien. Otra cosa, Diana, es que mira que yo noto que, bueno, lo que yo veo en cada actividad, bueno, en cada evidencia, en cada foro, la calificación no aparece con la letra A y D, sino sale la calificación numérica. Entonces, de acuerdo a la plataforma, pues, anterior, digamos, que no podía configurar esa parte. Pues, yo veo que ahí en la parte, digamos, de las equivalencias es lo que no hace la... La conversión. Exacto. Si usted cuando va a calificar, sí, señor, usted cuando va a calificar, siempre, incluso con la otra plataforma, usted calificaba con qué, con un número, y ese número se convertía en qué, en una letra. Acá también. Usted califica con un número, y ese número se convierte en una letra. Se convierte en una letra en dónde, en el centro de calificaciones. Usted siempre, siempre ha calificado con número, y ese número se convierte en el esquema en la otra plataforma. Y acá se convierte en una letra en dónde, en la herramienta de equivalencia. Pero en el ponderado, o sea, es que donde sale la, digamos, la letra es en el ponderado, ¿sí? Más como, digamos, en las actividades como tal. Por ejemplo, digamos, en la terapia plataforma, tú tenías la columna correspondiente a esa actividad, tú colocabas el número, pero en la visualización salía la letra. Mientras que acá, tanto el aprendiz como el instructor, el, digamos, yo miro la evidencia X y yo veo la calificación, tanto el aprendiz como, en el caso de uno, lo ve numérico, más no. Nosotros necesitamos es que el ponderado quede específicamente a través de la equivalencia convertido en letra, ¿sí? Y vamos a manejar que la equivalencia nos quede convertido en letra para que pase a través de qué, a través del resultado de aprendizaje, que es el que vamos a tener, ¿a dónde? En Sofía, Sofía, que es nuestro sistema de gestión académica, se convierta en dónde, en letra. No, sí, o sea, lo que yo veo es que para uno determinar si este estudiante, digamos, aprueba el resultado de aprendizaje, es basado, digamos, en una serie de actividades. Lo que pasa es que estamos comparando en el ponderado, y si en el ponderado está aprobando, es porque ya va aprobando todos los resultados de aprendizaje correspondientes a esa actividad del proyecto. ¿Qué pasa con el ponderado? Y te corto para que siga otro compañero. Y la explicación para que nos quede clara. Ponderado es globalizado y de pronto es una de las inquietudes que algunos de las personas que están en la sala, en la sala, la visualización, visualización que algunos, de pronto, el aprendiz presenta la actividad, ¿cierto? La visualización, un aprendiz entrega la actividad, ¿cierto? Y entonces el aprendiz presentó una actividad. La equivalencia ya la tenemos organizada, la tenemos presentada bien en la forma como debe presentar el rango. Entonces, tenemos que la presentación de la primera actividad, nos entrega una primera actividad, el aprendiz. Y entonces la primera entrega de la actividad ya quedó el ponderado en A. Pero tenemos que, en ponderado, tenemos asociados a ese ponderado, como ustedes ya lo han podido observar, tenemos tres evidencias. Resulta que el ponderado ya quedó en A, de una la arrastró, o quedó en D, de una lo arrastró. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Cierto? ¿Pero por qué? Si todavía no están las evidencias calificadas, las tres que tengo asociadas. Es lo que nos puede estar diciendo el instructor, ¿cierto? Es lo que él nos puede estar allí diciendo. No entiendo, no entiendo por qué si tengo tres evidencias. No lo comprendo. O no comprendo porque tengo tres evidencias y solamente he calificado una. ¿Por qué quedó en A? De una. No entiendo por qué si califiqué una que está en D. ¿Por qué quedó de una el ponderado en D? El aprendiz se está confundiendo. Recordemos que usted ha calificado solamente una y es ese solamente ponderado. El aprendiz se puede estar confundiendo así como el instructor. Usted debe, en este caso, recordar que el ponderado no es el resultado de aprendizaje. Usted tiene que calificar todas las evidencias. Bien. Es un globalizado. Es un globalizado. Y que, tanto usted como el aprendiz, tienen que estar calificando todas sus evidencias. ¿Sí? Usted por eso debe insistirle a su aprendiz en la entrega de sus actividades. Es un globalizado. Cada actividad es independiente. Listo. Avanzo, entonces, con quien sigue en la fila. Vamos a avanzar con, ya tenemos a Jocelyn, creo que sigue. Gloria. Gloria, buenos días. Feliz día. Feliz día. Feliz día. No tengo ninguna pregunta. Agradezco mucho toda la información y la capacitación que nos están dando. Feliz día. Buenos días, Jules. Bueno, sigo con Jiromán. De la claridad que nosotros le demos al aprendiz y sobre todo en la comprensión de las herramientas y de la funcionalidad, está entonces el que nosotros avancemos. ¿Qué pasa? Precisamente cuando nosotros comparamos, que es lo más fácil porque nosotros manejábamos otra herramienta, pues precisamente está en que avancemos. Claro, es muy fácil que nosotros distingamos o hagamos ese avance. Entonces, seguimos con el compañero Germán. Bueno, tenemos a dos Germán, ¿cierto? Vamos a llamar al primer compañero Germán. No activa audio. Activa el segundo. Ya. Bueno, muy buenos días. Silencio el segundo. Buenos días, Jules. Muy bien, muy buenos días. Por el momento no tengo inquietud. He estado escuchando con atención las observaciones. De la anterior me llamó la atención, fue precisamente la parte de la calificación ponderada finalmente. Me pasé en una oportunidad que era la última actividad que tenía. Y... Sí. Sí. Se le fue la de la de la Germán. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le ocurrió? ¿Qué le cortó? ¿Qué le cortó? No. Actualicía o no. Realmente era una sola de todas las evidencias. O sea, habría que haber visto más del 90%. Pablo. Sí. Sí. Le escuché, le escuché hasta que tenía entonces el ponderado. ¿Y qué le pasó con la actividad? Que era el 90%. Que no, que ya el instructor en ese momento pues me dio la calificación de no aprobado o que no cumplió con ese solo resultado, con esa sola actividad. Y a mí me parecía ya que el ponderado final que me cancelaba completamente el curso, es decir, que no lo aprobaba. Entonces, en ese orden de ideas era precisamente, o sea, se tiene que cumplir el 100% de los equidades y se tiene que dar el 100% como aprobadas. ¿Es aprendiz, hermano? No, no, no. No, o sea, era un curso que hice, ese es un curso que hice, sí, pero entonces yo le decía, una observación, o sea, la observación que siempre decía la profesora en ese momento de mi compañera, era precisamente que había cumplido precisamente todo, que como era posible que solo me quedara por ese punto mismo, ese es el requisito. Entonces, era un poco el ejercicio de saber si es obligatorio, o sea, es obligatorio el 100% de cumplimiento. No se trata que sea el obligatorio el 100%, recuerda que tenemos entonces el porcentaje, las actividades, recuerda que nosotros tenemos la equivalencia, las actividades entre 70 y 100% y en este caso, la o el instructor, después que apruebe la actividad, sí, entonces allí tiene una serie de evidencias para que usted cumpla el curso. Ya entonces, de pronto no avanzó con el cumplimiento de ese resultado de aprendizaje, no puedo decirle si alcanzaba o no ese resultado de aprendizaje, que de pronto se quedaba en ese resultado, y para el instructor no era competente en ello. Entonces, de pronto con una sola evidencia, yo puedo decir, no, no avanza, y no avanza. Ok, ya, listo, perfecto. Entonces, no es necesario que con una sola evidencia, si no cumple, no cumple. Yo como instructor me puedo decir, no, es que no cumple con esa evidencia, y no es competente. Así le haga solamente falta una. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, pasamos con Germán Rodríguez. Muy buenos días, quiero saludar a Marisol, a Diana, a Frankie, y felicitarlos por estas capacitaciones que nos dan diariamente. Quería hacerles una sugerencia, pues más que todo a la pregunta del centro de calificaciones, es una sugerencia. Pues he visto en esta semana, pues desde la semana pasada, de estas participaciones en estas conferencias de 50 personas, son muy buenas, excelentes, porque me aclaramos dudas de las mismas preguntas de los compañeros. Mi solicitud es de que estas conferencias no se hagan de 50 personas, sino que amplíen más el cupo, pues porque no podemos entrar a veces, o sea, uno trata de entrar y la plataforma o la conferencia no la deja entrar, y a veces queda uno como aburrido porque no puede entrar a ese cupo de 50. La idea es que ustedes puedan ampliar esa capacidad, porque como decía anteriormente, muchos tenemos esas mismas dudas y las aclaramos en estas charlas. Mi otra solicitud es que como en pruebas hay una temática importante que es el cierre de los cursos, y hay muchas dudas en esos cierres, de cómo van a ser las estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces sería bueno que de pronto nos dejaran entrar a muchos, así no participemos, y podamos escuchar las inquietudes de los compañeros. Esa es mi solicitud. Muchas gracias a Marisol, a Diana y a Frankel por excelentes conferencias. Gracias, Germán. Bueno, recuerda que en este caso tenemos este espacio, esta atención de inquietudes y consultas. El equipo de Piedagogos tiene dos espacios puntualmente. En estas semanas, últimamente, hemos desarrollado una atención que en horas de la tarde estamos realizando un canal de atención que consiste en transferencias. Entonces hemos canalizado lo siguiente. En horas de la mañana, atenderlos a través de chat. Atención sincrónica. ¿Por qué tenemos 50 personas específicamente? Y respondo esa inquietud. ¿Cierto? Porque si es, a veces incluso no alcanzamos a responderles a todos. Y la idea es que todos se hagan satisfechos en la atención. Es como decir, atención al cliente. Por turnos. Y por eso decimos una sola pregunta. Porque de pronto a las once y media, ¿cierto? De pronto algún instructor no es atendido. Entonces, si yo digo 100, en una hora no son colmadas esas inquietudes. Ojalá pudiéramos atenderlos más. Pero entonces, ¿cómo haríamos para solucionar las inquietudes de todos? Entonces, usted podría decir, ¿por qué no amplían el rango? Porque tenemos otros espacios de atención aparte. ¿Cierto? Bien, en cuanto rápidamente al espacio de cierre el jueves, previamente tenemos la transferencia. Es decir, donde vamos a compartir cómo se hace a través de conferencia. Es decir, vamos a decir el paso a paso donde esperamos se conecten. ¿Cuántas personas esperamos y a través del espacio de transferencia pueden ingresar más de mil personas? Es decir, que ahí esperamos que se conecten todos nuestros instructores. Y consulta, es decir, para aquellos que no lograron asistir, pero tienen dudas. Claro, ahí van a ser más pocos. Pero queremos que se conecten. Luego vamos a seguir haciendo ese tipo de atenciones. No se preocupen. Pero son muy válidas sus inquietudes, hermano. Claro que sí. Van a ser solucionadas en el espacio, en el tiempo. Y luego, incluso, hay jornadas en que no entran todos. Miran que ya han salido. Miran que ya han salido. ¿Bien? Pero muchas gracias por sus apreciaciones. Vamos a darle paso ahora a Giovanni. Giovanni, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, Giovanni. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, buenos días. ¿Qué le digo? No, no, no. En un momento no tengo preguntas. Listo, Giovanni. Abre. Bueno, avanzo entonces con... con Edna. Edna, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, yo soy instructora presencial, titular. Pues por esta situación, pues hemos venido trabajando por la plataforma. Y pues siempre he tenido más dudas, nuevamente, como manifestaba un contenido, no acuerdo con nombre, sobre las actividades, las ponderaciones y demás. Entonces, lo mismo que le pasaba a mi compañero era, pues realmente recibí sin semillas, o sea, absolutamente nada. Solamente los, digamos, los resultados de aprendizaje, pero ni condenación ni actividades, nada. Entonces, eso es lo que he venido creando, a medida que, pues, he inventado la plataforma. Mi duda era esa, con respecto a lo... pues yo no estaba manejando, sinceramente, como creía que era, tomaba el resultado de aprendizaje, que creaba una actividad, creaba una ponderación, pero entonces, o sea, no la agrupaba, como dice, una actividad, y en esa actividad evidencias, por favor, los talleres no lo estaba haciendo de esa manera, realmente. Me aclaraba ya la duda, pues porque ponderación es una categoría, dentro de esa ponderación es donde tengo que habilitar esos, 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 ¿qué? Esas evidencias. Entonces, lo que venía haciendo era lo siguiente, colocaba, por ejemplo, talleres, desarrollos talleres, y a ese taller le daba un 25%, volvía y creaba otra actividad solo, y le daba un porcentaje, y así hasta completar el 100% para revisar ese, para disfrutar de aprendizaje. Mi grupo como tal es nuevo, o sea, no, no tengo, pues a raíz de este aislamiento, pues no nos puedo encontrar con mi grupo de trabajo, porque yo estoy en una zona diferente a la principal, es un grupo nuevo, un técnico nuevo. Entonces, mi duda, alternamente, si quisiera hablar personalmente, bueno, poder enviarle lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo de manera, de manera adecuada o no, en cuanto a estos centros de calificaciones. Bueno, entendemos, Edna, que se ha apoyado también con nuestro equipo. Sabemos que en la parte presencial ustedes no reciben semillas. El concepto de ponderación también aplica en este caso. Así como lo dijo que lo está reorganizando, en este caso lo comenzó a efectuar bien, tener en cuenta que es evidencia asociada a una ponderación que usted comenzó a crear, no asociada a un resultado de aprendizaje. Bien, en este caso. Recordar que toda la, voy a recordarle dónde se puede, dónde puede recurrir para apoyarse precisamente con la plataforma, porque en este caso es necesario que toda la instrucción que le pueda dar a sus aprendices, desde el manejo del aporte de las distintas herramientas disponibles, con la plataforma. Ahí tenemos entonces el recordatorio de los videos instructivos que puede manejar, pues le pueden servir de ayuda. Bien, entonces en este caso, ahí lo acabo de enviar a través del chat. Es importante recordarle que nosotros pues abrimos también este espacio dedicado pues exclusivamente a la comunidad, a los compañeros instructores virtuales. Como ustedes observarán, pues también los compañeros presenciales recorren también a estos espacios. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Así de simple. Pero nosotros apoyamos específicamente a la formación virtual. Sin embargo, le recordamos, EGNA, en este caso, apoyarse muy, muy exclusivamente de los videos instructivos que tenemos allí, desde el espacio de comunidad. Como está efectuando, en este caso nos indicó, va organizando bien su centro de calificaciones. Ustedes no reciben semillas y está organizando bien como nos acabó de indicar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Listo. Pueden entonces recurrir a el espacio que le acabo de indicar de los videos. Vamos también, recuerden que allí se van a seguir colgando otros instructivos que pueden servir de ayuda. Y es importante también recordarle a sus aprendices también participar de los distintos canales que a través del equipo de seguimiento de la estrategia virtual también puede conectarse por si acaso ellos tienen dudas o inquietudes. ¿Listo? Gracias, muy amable. Seguimos con... Bueno, Juan creo que ya puede participar. Él tiene levantada la mano y te lo voy a habilitar en la audio. Juan, creo que tenía inconvenientes con su audio. Juan Fernando. Juan Fernando. Bueno, le doy paso a... Carolina... Carolina Herrera. Carolina Gaitán. Bueno, creo que ya no tiene inquietudes. ¿Adlid? ¿Adlid? Adlid, buenos días. Hola. Hola. ¿Dónde está el instructor? Dile a la instructora. Ya va. ¿Qué fue? No, aquí está. Ya va. ¡Mami! Que nos cuente la inquietud. La inquietud. Bueno, Arlid se fue. Damos paso entonces a Diana Escobar. Diana. Diana, buenos días. Para ir finalizando. Diana, buenos días. Diana. 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 Bueno, Diana no está. Vamos a darle el paso a uno de los que tienen levantada la manito. ¿Ruby Guerrero? ¿Se me ha perdido? ¿Ruby? ¿Ruby? ¿Ruby tiene habilitado el micrófono? ¿Dónde está? Adelito, Aili. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, mi pregunta está relacionada ya con lo que han pasado los diferentes instructores. Bueno, la pregunta es de Jocelyn y Lina. Sí, o sea, es para ver si ya me quedo claro. Bueno, en el momento de calificar una evidencia, un foro, automáticamente el aprendiz, ah, quiero felicitarlo porque se han realizado varias mejoras, tanto para los aprendizos como para los instructores. Se califica el foro y una evidencia, automáticamente a ellos les aparece el número, la nota tal cual como les aparece el instructo. Pero, en el centro de calificaciones, en la ponderación les aparece una sola columna que para verificar vosotros, por ejemplo, tiene un color amarillo y una D, tengo que colocar el detalle y revisar cuál es esa evidencia que tienen de ellos, automáticamente lo lleva a uno ya sea al posturario o al foro y qué evidencia le hace falta. ¿Es así? Lo lleva directamente. O sea, uno va al centro de calificaciones y en la ponderación tiene que mirar, tiene que revisar un detalle, tanto el aprendiz como el instructo, revisa el detalle y ahí es donde va a mirar qué le hace, bueno, no le aparece, qué le hace falta porque está un color amarillo y tiene. Sí, usted va al color amarillo, va y verifica en detalles y puede verificar la evidencia para emitir el comentario, efectivamente, revisa la actividad, verifica la actividad, si está bien, si no está bien, hace la sugerencia de mejora o si estuvo muy bien, hace la retroalimentación, le indica al aprendiz cómo le fue en su actividad y califica. Si tiene un foro, por ejemplo, abre, utiliza la rúbrica que tiene ahí asociada, que creo con anticipación, califica con los criterios, clic, 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 ya efectúa el comentario, clic en la rúbrica y califica. Exacto, y la pregunta es, ¿los aprendizos le aparecen tal cual como el instructor, la rúbrica para que miras y la nota? No, la rúbrica no la puedo percibir en este caso. Pero ahí sí, o sea, usted le da clic allí en la sugerencia, él no puede percibir la rúbrica con anticipación, pero usted le puede decir cuáles son las sugerencias en el comentario y le da clic específicamente. Él no percibe con anticipación la sugerencia, pero sí ve que calificó con esos criterios. Ajá, y con los criterios y el número, o sea, el número. Ajá, listo. Y lo otro es, cuando estamos dando la retroalimentación, o sea, no podemos corregir, o sea, uno está y se le olvidó algo, o le faltó, o está, o quiere agregarle algo al comentario y ya, no deja, no tiene función para editar nuevamente. Tendría que sobreescribir manual específicamente, si quiere calificar otra vez. Listo, y la última es, o sea, siempre va a aparecer una sola columna y tenemos que ir verificando aprendiz por aprendiz, ¿qué le hace falta? Sí, señora. Listo, bueno, muchísimas gracias. Y si el aprendiz vuelve a enviar, usted debe verificar porque se sobreescribe. Exacto, listo, muchísimas gracias. Estas eran todas las dudas porque desde que iniciamos el territorio, centro de calificaciones era la inquietud. Ya tengo todo claro. Gracias. Bien, igual las inquietudes que se han sido generadas, igual han sido trasladadas al proveedor. Muchas gracias a todos por sus inquietudes, que tengan un feliz almuerzo. Hasta luego. Y nos vemos en otra próxima actividad y recordarles que tenemos habilitada en estas horas de la tarde nuestras transferencias. Hasta luego.